Que retumbe los ojos Son sus disparos, pero lejos de mi hogar Son sus hijos los soldados, mano dura y a luchar Que no me nieguen mi venganza, que no me hablen del perdón Porque yo he visto las matanzas, siempre por televisión Los demonios camuflados, el veneno del poder Todo el odio que llevamos aquí debajo de la piel Fariseos del infierno, de corbata en el poder Quien nos salva de los buenos que negocian con la ley Porque sientan dolor, nunca se dejen llenar de odio el corazón Dos millones de dólares por minuto Gastan variedad en presupuesto militar La mitad de esa cifra Alcanza para valer el hambre arriba de la tierra Tus piernas por una medalla Eso le dices al peor Para que luche en la batalla Que te convierte en redentor Y que protege a tus hijos El resto es carne de cañón Pero en el templo los domingos Rezarás por la nación Hay que descargar el odio Hay que descargar el sentimiento de la cáncer Cuántos piernas por una medalla Eso le dices al peor Para que luche en la batalla Que te convierte en redentor Y que protege a tus hijos El resto es carne de cañón Pero en el templo los domingos Rezarás por la nación Oh, gloria, gloria Oh, gloria, gloria Oh, gloria, gloria O gloria, gloria Oh, gloria, gloria Oh, gloria, gloria Gracias.